4 de la tarde, 5 minutos, abrimos el ojo de la tormenta en esta nueva semana, sin Gustavo Mura, su conductor y creador, porque se está tomando esta semanita de vacaciones, ya la que viene se reencontrará con ustedes aquí en este horario. Saludo a mis compañeros, señorita Maga Schwarzman, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Efra, muy bien. Fede, ¿cómo te va? Efra, buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, un programa lleno de información, así que les propongo ya ir al primer tema de esta tarde, y tiene que ver con Papa Francisco, porque ha terminado el jubileo de la misericordia. Este domingo en Roma, y Papa Francisco presentó un documento en donde habla de muchos temas, pero el más resonante en esta carta es la decisión histórica que está tomando la Iglesia, autorizando a los curas a absolver a quienes hayan abortado. Algo que hasta ahora estaba en potestad de obispos, ahora, según Papa Francisco, los curas podrían empezar a hacerlo. Y obviamente, con una decisión de este calibre, llegan las voces a favor y las voces en contra. Estamos en comunicación con Fernando Lozada, es presidente de la Asociación Civil de Ateos Mar del Plata. Se imaginarán, perteneciendo a esta asociación, qué piensa de la decisión del Papa. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Bien, bien, un gusto. ¿Cómo está? Bueno, me imagino que estuvo atento a esto y que tiene una opinión formada sobre lo que el Papa ha publicado ayer en Roma. Sí, si no fuera por la influencia que tiene dentro de la política, de las decisiones políticas y sobre todo legislativas en la Argentina, sería un tema intrascendente, ¿no? Un tema de aquellos que creen solamente en ese culto. Pero, bueno, lamentablemente, como puede hacer Lobby, y lo hace fuertemente con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, es un tema que sí, que interesa y también interesa a los no creyentes, porque, bueno, no se influye en sus decisiones y actitudes. Exacto. Bueno, esto que primero hizo en el jubileo de plantear casi un año de indulgencia plenaria, traspasando las puertas de los templos que tuvieran el cartelito, donde se perdonaba a las mujeres, es un gesto que parece de alguna manera benevolente y, sin embargo, no lo es, ¿no? Lo que están es señalando a las mujeres como pecadoras por haber abortado y señalando el pecado, y ellos mostrando el poder como sociedad patriarcal, de que pueden perdonarlas. Así que, por ese lado, me parece bastante espantosa su actitud. Por otro lado, ¿quiénes son, no?, para decidir qué es lo que está bien o está mal dentro del propio cuerpo de una mujer. Pero, bueno, ellos se toman ese derecho y, lamentablemente, extienden su opinión a nuestro sistema jurídico, como pasó hace poco, que pasó totalmente desapercibido el debate por la despenalización del aborto, el intento de plantearlo en las comisiones de la Cámara de Diputados, y se pasó para el año que viene. Claro. Bueno, usted, esto lo asocia directamente al poder que tiene la Iglesia como para presionar a diputados y que este tema se siga dilatando y no se toque. Sí, claramente. De hecho, lo dicen explícitamente, más allá de lo que tienen plasmado en su doctrina, que es una cuestión política también de control, porque el propio dogma católico no está en contra del aborto. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía que el cuerpo recién podía entrar en un cuerpo apto, y eso sucedía entre el tercer o cuarto mes de embarazo, en el cuarto mes para las mujeres, porque tardaba más en ser, digamos, de alguna manera puras para poder acceder, ¿no?, un alma inmaterial. Pero, sí, totalmente claro que es la Iglesia la que está generando a través de los funcionarios que tiene dentro de los distintos poderes del Estado, ¿no? Ahora, bueno, voy a leerle textual lo que publicó Papa. Dijo, quiero enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, como usted le dice, lo sigue calificando como pecado, porque pone fin a una vida humana inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pudo alcanzar y destruir allí donde se encuentra un corazón arrepentido. Lo que siguen manteniendo ustedes es que, pese a acercarse, esta misericordia no alcanza, y no son ellos, no es la Iglesia el que tiene que condenar o señalar a las mujeres que deciden o no hacerse un aborto. Justamente, y eso debe quedar absolutamente limitado a sus fieles. Lo que te decía recién, si fuera así solamente, bueno, estaríamos de acuerdo en que solamente los que creen en su culto se verían influenciados por esto, pero como va más allá, estas expresiones que está enfatizando Bergoglio a través de los medios, lo que terminan es siguiendo de alguna manera, obstaculizando la legalización, teniendo el aborto legal, seguro y gratuito, y eso hace que cientos de mujeres en Argentina mueran por abortos clandestinos, y las católicas con dinero puedan abortar en clínicas con médicos pagos y después ser perdonadas por su propia Iglesia sin tener ningún tipo de consecuencia. Sin embargo, las pobres se mueren, incluso a pesar de ser católicas. Ahora, entiendo perfectamente su postura, pero parándose donde se para usted y mirando a Bergoglio, Papa Francisco, ¿no lo ven como lo más progresista dentro de la Iglesia? Aunque sigue marcando que es un pecado, aunque sigue señalando, como dice usted, que se acerque de esta manera y que tenga en su agenda el aborto, ni siquiera eso lo pueden ver como positivo. Mirá, Bergoglio es un personaje muy hábil políticamente y sabe leer muy bien cuál es la dirección de los tiempos que corren y de los que van a venir. Sí. Pensemos que la Iglesia tiene, básicamente, un lugar que lo representa, de capilla o lo que sea, en cada pueblo, en cada ciudad de nuestro país y de casi todo occidente, y saben que no conviene tensar la cuerda más de lo debido y para dónde va el mundo. Cierta postura rígida que han tenido, sobre todo con el último Papa, que era un teólogo muy estricto, les ha hecho perder adeptos. Entonces necesitan, de alguna manera, flexibilizar el discurso. A mí lo que me interesa son los hechos, y en la realidad, más allá de ese discurso, que yo creo que es simplemente una máscara, está la realidad, y la realidad es que siguen obstaculizando fuertemente lo que son los derechos sexuales y reproductivos, y en nuestro país han puesto un énfasis especial, cada vez con mayor fuerza. Prohíben, hace poco, por ejemplo, en Mendoza, prohibieron, lograron prohibir desde una ONG de la Iglesia Católica un curso que incluso venía desde el Estado sobre diversidad sexual, prácticas sexuales y reproductivas, y esto sigue sucediendo con total impunidad. Y esto es moneda corriente, sobre todo en el norte argentino, en públicas, donde se prohíben los manuales que se hicieron desde el Estado para la educación sexual y reproductiva. Siguen manifestándose en contra, y siguen haciendo lobby, en contra de que se repartan pastillas anticonceptivas y preservativos. O sea, todo esto no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado en nuestro país. Así que las declaraciones de él, que de alguna forma parecen ser progresistas, no son transformadas de ninguna manera en hechos. Lo que están tratando es captar ciertos actores de la sociedad que se está alejando. Entiendo, queda clarísima la postura. Fernando Lozada, quien decía todo esto, presidente de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata, gracias por la charla. Por favor, un gusto, un abrazo. Bueno, a lo largo del programa, en un ratito tendremos otra posición, ¿no es cierto? Porque la idea es ver qué piensa, quiénes están a favor de estas declaraciones del Papa y quiénes están en contra, como contaba recién Lozada, para él una estrategia de marketing de la Iglesia como para evitar que se sigan alejando fieles. Cuatro de la tarde, trece minutos. Maga, ¿cómo está el tiempo? La temperatura actual, dieciocho grados una décima, humedad cuarenta y siete por ciento. El pronóstico indica cielo parcial a algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al noreste. Fede, vamos con la primera información del deporte del día. Sí, Efra, vamos a repasar un poquito lo que fue la fecha de este fútbol argentino que va a terminar hoy con dos partidos. El puntero estudiante le ganó 1 a 0 a Colón, Huracán empató 1 a 1 con Racing, Independiente perdió 2 a 1 frente a San Lorenzo, Boca igualó 1 a 1 con Rosero Central y Newells le ganó 1 a 0 a River. Más adelante vamos a ir profundizando qué pasó en cada uno de estos encuentros porque hubo polémica y mucha, mucha de lo que dejó esta nueva fecha del fútbol argentino. Maga, ¿tenemos sorteo en el día de hoy? Sí, hoy estamos sorteando una cena para dos personas en Parrilla, el gaucho. ¿Cuál es la frase que siempre decimos para los sorteos? Quiero ir a la Parrilla, el gaucho de Quilmes. Quiero ir a la Parrilla, el gaucho de Quilmes. Así es, y así ya están participando. Al contestador 63792030 por WhatsApp nos pueden escribir al 1123229189 o en las redes sociales somos arroba tormenta ok. Bueno, además de querer ir a la Parrilla, el gaucho de Quilmes, pueden opinar sobre este tema que abrió el programa, sobre las declaraciones del Papa, estaremos leyendo sus mensajes en el WhatsApp. 1123229189. Con respecto a las declaraciones, tomamos comunicación nuevamente, esta vez con el padre Fabián Baez, sacerdote. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tratando de entender un poco las declaraciones de Papa Francisco, lo que ayer publicó para el cierre del jubileo de la misericordia, recién tuvimos un testimonio de una asociación de ateos que, bueno, creían que lo que el Papa dijo ayer no se condice con las actitudes en la práctica impuesta de la Iglesia, que sigue poniendo trabas para el aborto legal y gratuito en la Argentina. Pero nos interesaba también saber su opinión, más allá de que es amigo del Papa, como sacerdote, ¿cómo recibe estas palabras? Sí, por supuesto, no está en debate el aborto. El aborto para nosotros es contrario a la ley de Dios y, por lo tanto, el aborto es un crimen horrible que quita la vida a una persona por nacer absolutamente indefensa, lo cual hace un crimen que sea un crimen de una alegría muy grande, porque es eliminar una vida sin ningún derecho y sin ninguna posibilidad de defecto. Pero no es el aborto de lo que habla el Papa en sí mismo, sino que el Papa, en el documento que hoy conocemos, Dios ofrece a todos aquellos que sientan que han cometido el pecado del aborto y que quieran pedir perdón a Dios por eso, hacerle más fácil el hecho de poder pedir perdón, ya que antes solamente algunos sacerdotes podían perdonar el pecado del aborto, y el Papa extendió esa facultad a todos los sacerdotes del mundo. Son dos cosas diferentes. Sí, entiendo. Ustedes no están poniendo... Yo le leí recién en la charla anterior, le leí un fragmento donde el Papa enfatizaba que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana. Eso está claro. Lo que se está hablando es la misericordia para quienes están arrepentidos. Para quien ha cometido ese pecado y pedir perdón a Dios por él. ¿Hasta este momento quiénes podían hacerlo? Aquellos sacerdotes a quienes el obispo delegaba esa función. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, todos los sacerdotes podíamos hacerlo porque ya hace como 20 años el cardenal Cuarrachino, el obispo anterior al cardenal Bergoglio, hizo esa misma... Extendió a todos los sacerdotes. Luego el cardenal Bergoglio confirmó ese permiso del Cuarrachino. Pero siempre dependía del obispo del lugar. Lo que ahora hace el Papa es lo extiende a todos los sacerdotes por la sola razón de serlo, sin necesidad que tengan que pedir permiso al obispo del lugar. ¿Y ustedes dentro de la iglesia, cómo tomaron este documento? Es una gran alegría porque muestra un deseo del Papa de hacer de nosotros, de la iglesia, cada vez más misericordioso. Tenemos que convertirnos en una iglesia que no ponga trabas entre Dios y la gente. Eso es algo que todavía nos queda como pendiente. Creo que estas cosas del Papa ayudan a hacerlo. Además del aborto, fueron otros temas también los que fueron tratados en la carta publicada. Bueno, habló del adulterio, el perdón a las mujeres. Esto es así, usted podrá corregirme porque tiene más información sobre el tema. Bueno, he leído la carta así, voy por arriba, como todos nosotros, porque es reciente. Sí, el sacramento al matrimonio, los marginados. ¿Usted cree que el Papa tiene una agenda que quiere poner en práctica con todos estos temas en el corto plazo porque puede sentir que su función como Papa está llegando a su fin? No creo. Yo creo que él, desde que asumió como Papa a los 76 años, casi 77, sabía que era un papado que no iba a ser de muchísimos años. Y lo sabe, oye, aunque él está bien de salud y se lo ve, considerando que tiene casi 80 años, se lo ve muy bien. Sí. Pero, digo, 80 años son 80 años. Y yo creo que él supo desde el principio que era un pontificado breve. A mí, hablando una vez, me dijo, yo sé que tengo poco tiempo para hacer cambios permanentes. Es decir, yo creo que él es consciente de eso, no solo ahora. Ahora, esto no es una novedad en la agenda del Papa Francisco. Yo creo que es simplemente continuar esa línea que él tiene desde el primer momento, que es acercar la Iglesia a todos. Incluso hay gente que, claro, que se siente muy lastimada, muy herida, que rechaza a la Iglesia. Bueno, el Papa nos invita a que sepamos en hacer las diferencias, construir fuertes y hacer puentes y acercarnos a todos aquellos que sientan listos. Esa es la agenda del Papa, creo. Una gran alegría para ustedes, entonces, me quedo con esa frase, con esa declaración, para la Iglesia, lo que ha publicado el Papa. Estamos hablando con el Padre Fabián Baez. Queríamos, en el comienzo del programa, analizar... Una alegría y un desafío, ¿no? Y un desafío. Bueno, lo que recién criticaba la persona con quien charlábamos, es que por ahí la Iglesia utiliza estos temas marquetineramente como para poder atraer a los fieles que se están alejando de los templos y se están alejando de la religión, pero que, en concreto, en la realidad, no hacen nada para ayudar a que esas personas no sufran lo que tienen que sufrir, condiciones para ir a abortar clandestinamente. Bueno, usted sabrá todos los argumentos de quienes están a favor del aborto. Y respeto el pensamiento de ese hermano, hermano, yo no lo he escuchado, quien habló antes, y lo entiendo, entiendo que sea su pensamiento, pero, claro, el Papa no está hablando del aborto, que, repetimos, no existe un derecho a abortar, porque la vida no... Nadie puede decidir sobre la vida de otra persona, ni siquiera la madre que lo tiene en el seno, porque no es una parte del cuerpo de la madre, un embrión no nacido. Es una vida independiente, autónoma. Pero bueno, ese es otro debate, ¿no? Muy bien. El padre Fabián Baez, entonces, dando su mirada desde la Iglesia sobre las declaraciones del Papa. Gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El Ojo de la Tormenta Hasta las 6 de la tarde Radio Latina Seguinos en Twitter Arroba Radio Latina 101 1-1-1-1